Corea del Sur derrota 2 a 1 a Portugal dando el batacazo, la sorpresa, nadie lo esperaba y está clasificando a la siguiente ronda donde probablemente le va a tocar Brasil señoras y señores. Y es que los goles llegaron al minuto 5 de Portugal, Horta, tras un excelente centro de Pepe que luego filtraría pase de vida, ya no se le llama de lo contrario, pero sí anotó muy bien, buena definición, pero luego Corea del Sur aguantaría y también estaría atacando bastante. Al igual que un estilo de juego muy similar al japonés y pues Kim Jong-won al 27 empataría el partido y luego al 91. Juan al 91 estaría pues tras un tiro libre y una contra, un contradolpe muy rápido anotaría el 2 a 1. Bueno, ¿qué te parece todo esto? Coméntanos.